Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa de dos niveles en Santa Ana en Colonia Sinaí. En la primera planta tiene Garaje grande para dos vehículos Sala, comedor y cocina con pan Zona de traspatio y lavandería con tendedero y lavador Una habitación grande con baño privado Una habitación mediana Baño social amplio Amplio patio de 6 x 10 metros Piscina con bomba eléctrica y su equipo de limpieza Bomba cisterna subterránea de 500 litros de capacidad En la segunda planta tiene Una habitación máster de 5 x 10 metros con walk-in closet Amplias ventanas panorámicas Baño privado con tina Amplia terraza con vista panorámica La casa tiene un sistema de seguridad y cerca eléctrica en todo el perímetro de la casa La propiedad incluye Mueble para televisión Juego de sala en L Mesa de sala Lavadora nueva Enceres de cocina, ollas, cubiertos, vajilla Enceres de limpieza Además, toda la residencial cuenta con vigilancia privada 24 horas Zonas verdes de esparcimiento y por supuesto conjunta directiva que vela por el mejoramiento continuo de la residencial El precio de venta es de 195 mil dólares Música 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 CC por Antarctica Films Argentina